Música Hay ocasiones en que perdemos nuestro recibo de luz En este tutorial les voy a enseñar Como consultarlo sin tener que registrarse ante la comisión Lo primero Hay que entrar a nuestro programa Google Chrome Ya que entramos hay que teclear GOP.mx Que es la página del gobierno Si no nos diera directo Bueno aquí ya nos dio el resultado Y tecleamos www.gob.mx O entramos directo Este portal es muy útil ya que nos dará cualquier información que esté publicada y avalada por nuestro gobierno Bueno vamos a ir a trámites Y aquí vamos a buscar el trámite que necesitamos En este caso salió por default el consumo de la luz Si no apareciera vamos a poner CFE y luego buscar Le damos en trámites Y nos sale aquí hasta arriba Consulta tu recibo de luz A este le vamos a dar clic Nos vamos a ir Hasta la página Bueno vamos a ir bajando Vamos a ir bajando Aquí te dice que no se requiere ningún documento Que es gratuito Hay personas que te cobran así que aguas Y para realizar el trámite debes hacerlo en línea Le vas a dar clic donde dice Realiza el trámite en línea aquí Después le vas a dar aceptar Porque te dice que está saliendo del portal Ya que entraste Solo debes de tener los siguientes datos El nombre del servicio Es el nombre tal como aparece en tu recibo Es decir con el que te diste de alta Si tienes un recibo viejito Con este te va a servir Desacate el dato Ingresamos el dato Luego nos va a pedir el número de servicio Lo van a sacar también del recibo antiguo Luego van a poner su teléfono Acuérdense pide siempre la LADA En total la LADA y el teléfono fijo deben sumar 10 Luego en correo electrónico Van a poner el correo que tienen dado de alta Y es un punto que te es indispensable Que no te va a dejar Después le vas a dar clic en no soy robot Y te va a poner las famosas captcha Y luego continuar Siempre van a aparecer los últimos recibos Siempre te van a aparecer los últimos nueve recibos Y si le das clic en el icono de PDF Te va a descargar este recibo Ahorita para el ejemplo lo voy a abrir Como pudieron observar Consultar los datos es muy rápido Y ya con su recibo Podrán imprimirlo para tenerlo como comprobante de domicilio Espero les da utilidad Y ya con su recibo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!